Edición U, noticias de la UNCUYO Se realizó la confrontación vocacional común para aspirantes al ciclo 2019. Esta actividad es la confrontación común de cinco carreras de la Universidad Nacional de Cuyo que conforman las que denominamos sociales, humanísticas y artísticas. Entonces, la actividad consiste en un primer encuentro de todos los estudiantes que se han inscrito a cualquiera de las carreras de estas facultades con el objetivo de que revisen de alguna forma su elección vocacional y comprendan en profundidad lo que implica cada una de las carreras. La idea de hacer esta confrontación común, que nosotros le denominamos por familia de carreras, tiene que ver con que la vocación de estos estudiantes por ahí es compartida y no siempre está tan claro que el que se inscribe en Derecho efectivamente quiera hacer esa carrera. Entonces, tiene este momento, digamos, para poder compartir y revisar su elección vocacional. Esta confrontación común permite también que los estudiantes aproximadamente del 12 al 12 de diciembre puedan tomar la decisión inclusive si quieren cambiarse de carrera sin que esto implique que pierdan el año. Pues hay otra etapa de confrontación específica que los estudiantes hacen una vez que definitivamente ya eligen la carrera en la cual se quieren desempeñar a partir del ciclo lectivo 2019 en este caso. Tenemos más de 5.000 aspirantes en las distintas facultades. Ya, como te mencioné anteriormente, la Coordinadora de Humanidades Sociales y Artísticas. Y este es un servicio que permite que ellos en este transcurso de estos días, de esta formación, puedan decidir finalmente cuál es su vocación dentro de ese marco. A nivel de la política de nuestra universidad, es muy importante darle esa flexibilidad y esa movilidad a nuestros estudiantes para que no pierdan un año si es que quieren cambiarse de carrera. Después, a mediados de diciembre, tienen una instancia en donde pueden hacer este cambio si ellos creen que su verdadera vocación es otra dentro de este marco que dijimos de las cinco facultades que participan.